...un brote de fiebre amarilla en uno de los estados del país, pero más aún nos tiene altamente preocupados la ausencia de información, bien sea para desmentir o bien sea para decir que en efecto esto está ocurriendo, aunque bien sabemos por organizaciones que trabajan en el área que hay evidencia de este brote de un paciente que presenta este tipo de brote que es fiebre amarilla, la verdad es que no ha habido ningún tipo de pronunciamiento, hay un enorme silencio. Ante la fiebre amarilla no se puede tener silencio, o sea, ante un brote epidemiológico de esta magnitud se requieren uno y establece el protocolo internacional que lo primero que tienen que hacer las instituciones es notificar, por ejemplo, a las sociedades a emitir un boletín epidemiológico, emitir cercos epidemiológicos, tener acciones. Estamos hablando de una enfermedad y ya luego lo dirán expertos en el área como lo son Julio Castro y Leonidas Borbina. Estamos hablando de una infección, primero que la transmite un mosquito, luego segundo que además tiene alta potencialidad de mortalidad. No hay un tratamiento, pero lo que sí se requiere más que nunca es la prevención y la actuación de los organismos competentes. Ante eso reiteramos, hoy denunciamos que hay un enorme silencio ante el país en información, en aclarar, en dar, digamos, el parte de lo que está ocurriendo y está en nuestra competencia como diputados y está en nuestra competencia como comisión exigir no sólo claridad sobre lo que esto ocurre, sino saber cuáles son los planes de acción. Porque aunque esto ocurre en un foco, las epidemias se propagan y hoy hay un país en el que sus hospitales no funcionan. Hoy hay un país en que no existe o está precario al sistema ambulatorio. Hoy hay un país en donde, por ejemplo, y esta es otra información que reiteramos, debe ser dicha. Hoy hay una deuda enorme que no ha sido cancelada por el régimen al fondo rotatorio, que expone al país que en las próximas semanas o meses no exista una disposición de vacunas. Y tenemos un brote de este tipo, como la fiebre amarilla, que requiere de vacunas. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Entonces, no se ha pagado la deuda al fondo rotatorio. Se debe. No hay disposición de vacunas. Bueno, ¿cuáles son los planes de acción? Hoy, en efecto, sabemos de organizaciones de carácter humanitario que están trabajando y que están altamente preocupadas por esto. Pero hoy se requiere información. Información. Hoy sabemos que Venezuela pudiera estar en las próximas semanas o meses confrontándose al hecho de que no hay vacunas. Tenemos un brote que lo están diciendo las redes sociales y lo están diciendo actores importantes en materia de salud de fiebre amarilla. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Ante esto, nuestra comisión está en el rol de exigir los planes de acción, de exigir si esto ocurre y de exigir saber qué está pasando con el estado de las vacunas en Venezuela. Me gustaría resaltar en mi condición particular de profesor del Instituto de Medicina Tropical la significancia de un caso de fiebre amarilla en un estado del país. La fiebre amarilla es una de las enfermedades en las cuales le tenemos más respeto en el sentido de que su tasa de mortalidad está alrededor del 40-50% aún en los mejores sitios. Es un virus que no tiene ningún tipo de tratamiento y solamente las medidas de contención y las medidas de control epidemiológico son capaces de contener y evitar que se produzca una propagación y una epidemia de grandes magnitudes. Hasta el momento la información secundaria por fuentes secundarias que tenemos, como ya dijo la diputada, no hay información oficial, es un caso de una persona de etnia Pemón que llegó al hospital de Ciudad Bolívar para ser atendido y para sus semanas hospitalizado. Esa es la información que tenemos hasta ahora y en función de eso si necesitamos, se necesita tanto en la comunidad médica para el diagnóstico de la enfermedad tempranamente como la información a las comunidades para el control de los vectores, esta es una enfermedad que se puede transmitir con el mosquito Aedes, que es el mismo mosquito que transmite zika, transmite dengue y transmite chibungunya. Lamentablemente el saldo de información en relación a epidemias anteriores por parte del ejecutivo ha sido bastante poco transparente y es por la razón por la cual en este momento tenemos alta preocupación en el sector académico al cual pertenezco. Hasta el momento la información parece sugerir que es un brote o un caso asociado a lo que llamamos un caso de origen selvático que tiene una connotación diferente a un caso de origen citadino o urbano, pero hasta el momento es la información que tenemos. Creo que tanto los organismos internacionales que tienen competencia en investigación de epidemias como el propio ejecutivo nacional deberían estar haciendo actividades tendientes a identificar si hay otros posibles casos, identificar posibles casos en el entorno donde vive el paciente, inclusive casos en monos o en primates que es de alguna manera lo que de alguna manera predice la aparición de este tipo de epidemia. Igualmente como dijo el diputado tenemos una preocupación importante por el área de la vacuna, no tenemos información ni somos el organismo indicado para que esa información. Nuestro llamado es a que el ejecutivo en el mejor talante posible y eso es competencia directa del ejecutivo, creo que del propio ministro de la dirección nacional de epidemiología, dé la información concerniente exacta sobre el caso. En relación a la protección tiene que ver directamente con el nivel de protección que generan las vacunas, cuya información tampoco sabemos. O sea, no hay una información transparente en Venezuela de qué porcentaje del estado Bolívar, por ejemplo, es la cobertura de vacunas de fiebre amarilla. Suponemos que debería ser una de las importantes, porque el estado Bolívar ha sido un estado que históricamente puede tener contacto con fiebre amarilla, hubo una epidemia de fiebre amarilla en Brasil en los últimos dos años, o sea que deberíamos suponer esa información, pero esa información no se puede suponer, tiene que ser exacta en nuestro país. Si tú tienes una tasa de vacunación demostrada mayor al 85%, al 90%, el riesgo de que se produzca una epidemia es extremadamente bajo. Esos son conceptos de epidemiología básica para nosotros. Ahora, si el porcentaje de cobertura es 60%, que a alguien le parecerá que es bueno, pero no es suficientemente bueno, tú tienes un riesgo de que haya un número importante de casos en el caso que se produzca un brote urbano. En este momento, la información parece decir que es un brote asociado a un ente selvático y no a un caso urbano, pero en todo caso, esa información debería decirle el propio Ministerio. En relación a lo que decía la diputada y al doctor Julio Castro, es importante que la población sepa que el Ministerio Popular de la Salud debe, por ley, publicar semanal y anualmente los anuarios de estadística vital para que podamos saber de qué nos enfermamos y de qué nos morimos. Desde el año 2016 no se publica esa información. Quiere decir que al usted no informar al personal de salud, a la gente que tiene que tomar las decisiones y a la población, da una falsa sensación de tranquilidad de que no pasa nada. Y el que haya un solo caso de fiebre amarilla, que teníamos 14 años sin fiebre amarilla, así como tuvimos 25 años sin disteria, como tuvimos 9 años sin sarampión, es extremadamente grave porque ya oímos que la fiebre amarilla se transmite por los mosquitos y bien este caso aparentemente fue selvático. Cuando esa persona tiene la epidemia y llega a su casa en las zonas urbanas, los mosquitos, patas blancas pueden contaminar al resto de la persona. Y en relación a las vacunas, lo que nos preocupa muchísimo es que Venezuela, si revisamos las páginas de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, Venezuela apenas llega aproximadamente a un 60%, 65% en todas las vacunas de cobertura para los pacientes. La OMS dice que una buena cobertura, sin hablar de excelentes, por encima 90%, y si estamos hablando que en Venezuela hay 60% apenas, 65%, estamos dejando una gran cantidad de la población expuesta a todas estas enfermedades que lo peores o lo mejores que son prevenibles por vacuna. Y cuando revisamos el último brote de fiebre amarilla, que fue en el año 2002, apenas llegaba a 58% la cobertura vacunal. Y hoy día en las páginas de la OMS vemos que en cuanto a fiebre amarilla, apenas se está llegando a Venezuela a 35% de cobertura vacunal. Estamos dejando 70 y tanto por ciento de la población expuesta y en peligro de que pueda contaminarse, en este caso puede enfermarse de fiebre amarilla. Es lo que dice, solo para fiebre amarilla. Y cuando hacemos el screening o el promedio de todas las demás vacunas, apenas llegamos entre 58 y 65% de todas las vacunas. Es por eso que todavía tenemos activa, entre otros, Haití y Venezuela, la epidemia de disteria y la epidemia de sarampión, cuando los demás países han podido hacer un cerco epidemiológico adecuado. Claro que estamos expuestos, estamos exponiendo a la población, sobre todo a los más vulnerables, los menores de un año y los mayores de 60 años, a que estén cualquier enfermedad de estas. Puede ser, que en algunos casos puede ser pasajera, puede ser mortales, sobre todo tomando en consideración en la población infantil el grado de nutrición que tenemos en Venezuela. Porque no hay información oficial. Es el grave problema de que el ministerio o los entes relacionados con salud no informen. Entonces suponemos que si ahorita estamos con tan baja cobertura y además hay una deuda importante con el fondo rotatorio de vacunas de la OPS, quiere decir que Venezuela ni tenemos ni vamos a tener vacunas mientras esa deuda no se honre, así como pasó con la parte de los trasplantes. Mi nombre es Leandro Domínguez, diputado de la Asamblea Nacional del Parlasur por el estado Carabobo. Hoy queremos anunciarle al país, como lo acaba de señalar el compañero de España, la conformación de una fracción parlamentaria independiente por la renovación y el cambio. Ustedes saben que para poder subsistir o sobrevivir en este parlamento se requiere estar en una fracción parlamentaria para intervenir, para participar, etcétera, etcétera. Esta es una fracción parlamentaria independiente que viene a coagular para buscar la solución en lo concreto de nuestro país. Hay que hablarle claro a Venezuela. Miren, yo que estuve en Carabobo en la actividad el día sábado, les puedo decir que el pueblo carabobeño, al igual que la mayoría del país, esperaba algo más contundente. O sea, el pueblo espera respuesta, el pueblo quiere una solución y hay que desentramar totalmente esto lo que está ocurriendo en Venezuela a través de un diálogo con una mesa de 12 patas. Yo creo que a esta mesa le hace falta más actores políticos que permita llegar un consenso, un acuerdo para que podamos buscar la solución económica, social, política en Venezuela. Así que el día de hoy quiero decirle que esto no es una fracción para tirarle piedra al presidente Guaidó o para boicotear al presidente Guaidó. Todo lo contrario. Es para participar en la Asamblea Nacional. Vamos a seguir junto al pueblo, junto a las comunidades, junto a todos los sectores sin ningún tipo de discriminación. Así que, mira, hasta ahora cuatro parlamentarios nos estamos sumando. El diputado Luis Aparicio, Superlano, España y mi persona. Independiente y continúo independiente hasta tanto, bueno, se den las condiciones para formar parte de una organización política. Por lo pronto seguiré denunciando en Carabobo lo que es la explotación del oro, lo que es la situación crítica de la salud. Aquí nuestro pacto es con el pueblo venezolano. Nuestro pacto es con la sociedad civil, con los sectores que al final son los que están padeciendo por las políticas erradas del régimen de Nicolás Maduro. Ciertamente esta no es una fracción independiente a favor de Nicolás Maduro. Todo lo contrario. Es una fracción independiente a favor del pueblo venezolano para buscar las soluciones inmediatas muy pronto.